¡Suscríbete al canal! ¿De quién sabe quién era, güey? Eran videos como de una pastorela, güey. No sé, güey, si alguien se mintió a mi sesión porque la dejé verte en la universidad o qué pedo. Pero eran puro, puro, una puta pastorela, güey. Te lo juro, güey. Yo buscando al cabrón, yo buscando al cabrón del drive en donde guardé los videos de mi pastorela, güey. Ahora sí, del lado izquierdo, si voltean a ver, no verán nada porque está tapado. Nada, nada, estoy ya. Nada, para mí, ya estoy. Una patrulla, una patrulla. Hola, chau, chau, de YouTube, ¿cómo estás? Bro, este video está aquí en un nuevo video de Brasil. Aquí con... ¡Hola, bitch! Iba a ir con la banda. ¡Cállate! ¡No lo somos tres! Pues íbamos a venir todos, toda la banda, Mapache y Luis, todos nosotros. Pero Luis y Mapache ya no pudieron venir de último momento. Y, pues, vamos a ir a la sección abandonada de Atlantis, del bosque de Chapultepec. La primera vez que voy a venir acá, acá, ahí está el amor, güey, ahí está. Pues es la primera vez que voy a ir aquí con mis compas. Vamos a perdernos allá, cabrón. Vamos a perdernos. Y, pues, vamos a ver qué tal la zona. Y, conforme vayamos pasando por ciertas áreas, les voy a ir explicando qué pedo, qué pasó ahí, qué había ahí. Y vamos a ver qué pedo. Así que, vamos por aquí. Bueno, gente, hemos llegado finalmente a lo que viene siendo la tercera sección del bosque de Chapultepec. Y vamos a visitar esa zona que les mencioné anteriormente. Y les iré explicando conforme vayamos pasando ciertas cosas y ciertas cuestiones de ese lugar. Así que, ahí está la entrada. Ahí está la famosa entrada y vamos a ir para allá. Bueno, gente, eso que acabamos de pasar era la entrada de lo que venía siendo el parque. Porque esta sección, como pueden ver, y percatarse, esto antes era una tienda, pues, donde la gente, obviamente, venía a comprar sus cosas, comida, agua, lo que sea. Y, pues, venían a esta zona de acá. Como verán, ya está completamente vandalizada y abandonada. Algo curioso que acabo de notar es lo siguiente. Todo está, todo se ve de la chingada, ¿no? Todo se ve, ah, no, no se ve, sí. Todo se ve bastante, pues, desgastado por el tiempo. Y sí hay una que otra graffiti que está medianamente fresco y nuevo. Pero en esta zona se ve que estas madres no están tan, no son tan antiguas como lo demás. Y es algo interesante ya que, pues, bueno, quiero pensar yo que era por los skaters que vienen aquí seguidamente. Pero se ve bastante interesante. A ver, Calquestis, a ver, bríncate ese muro. A ver. A ver, brínca. Fer, te amo. Fer, te amo. A ver, Calquestis, vas. Bueno, gente, como pueden ver, aquí atrás de mí está la sección de los toboganes. Este lugar donde estaba el agua es, ¿cómo cuánto medirá esto? ¿Yo cuánto mide? Un metro y medio. Como metro y medio mide más o menos de profundidad esta parte de aquí. Y ahí atrás se pueden ver los toboganes, una de las partes más interesantes de este lugar. Y que más adelante vamos a ver cosas un poco más interesantes. Ahí se pueden ver unas tomas también en cámara de este pedo. Se ve bastante interesante y se ve bastante cotorron acá para tomarse unas fotos acá con la nena y todo ese pedo. Enfrente de los toboganes tenemos esta zona bastante interesante y bastante amplia. Se preguntarán, ¿qué era esta zona? Básicamente, esta zona era una alberca de olas que, pues, obviamente, las albercas de olas van como que asumiéndose, van haciéndose más profundas conforme van avanzando, así como el mar. Y, pues, obviamente, aquí se hacen olas artificiales y todo el pedo para, pues, el disfrute de la gente y más que nada de los niños que venían aquí a este lugar. Y se ve bastante bonito, se ve bastante impresionante. En esta zona de acá era donde se encontraban los mecanismos para hacer las olas artificiales. Esto de aquí adentro es donde estaba el mecanismo para que las olas se dirigieran hacia esa zona de allá. Y, pues, toda la gente pudiera disfrutar de un buen rato y acercarse un poco más a esta zona si querían disfrutar de una zona un poco más profunda. Esta zona donde estamos acá arriba ahora mismo es la zona donde se ponían los encargados de dar un pequeño espectáculo o lo que sea para todas las personas que se encontraban aquí en la alberca de olas. Se ve bastante impresionante esta zona de acá. Y acá hay una pequeña construcción, es mi casa. Aquí ya puse los terrenos, puse todo eso. No, 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 no. Sí, güey. Cantón duro de gasolina en exploración urbana. Duro, mi amor. Aquí entramos a esta zona De igual forma Esta se encuentra cerrada de ese lado Bueno, del lado de ahí afuera Y la verdad no tengo la más mínima idea De que podría haber sido este lugar Pero igual se ve bastante interesante Me doy un clavado En la pared No, mi boiler no Mi boiler no Ahí está la botella Ahí se ve la botella Como se traslada Esta está allá Por favor, no se acerquen Allá Ya sabemos dónde podemos venir a fumar piedra Se ve bien maldito esta parte La neta ¿Dónde? Oh, mierda Oh, mierda Oh, corre Corre Ay, que hay un señor Señor, ¿qué le parece este lugar? Está cagado Orale Orale, orale cabrón Está vandalizando Este güey está vandalizando Que no maltrate las instalaciones Por favor No maltrate las instalaciones Que no ves que las acabamos de arreglar Gastamos 500 millones de pesos En esta chingadera Para que esté bonita Tú vienes con tus mamadas Así de maldito Oh, aquí hay unas escaleras Oh, aquí hay unas escaleras Imagínate, ¿sabes? Imagínate O el mono güey No, de hecho no Todavía están construyendo aquí ¿Quién sabe qué putas están haciendo aquí? Pero están haciendo algo A ver, mijito, súbete Agárrate bien ¿Por qué no te vayas a caer? Tomame una foto Ah Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ya, vamos aquí un buen rato Y estamos viendo Todo lo que había aquí Todo lo que antes Eh, había gente Que venía aquí antes A divertirse A pasar tiempo Con su familia O con amigos Y es algo bastante impresionante Que ya varios años después Ya varias décadas después Esto esté completamente Abandonado Completamente vandalizado De todos modos Se ve algo Interesante Por los grafitis Por ciertas cosas Que están escritas Ahora sí que todo eso Eh, forma algo Bastante interesante En esta sección Que en teoría Está abandonada Y algo Lejos de todo lo demás Que viene siendo El bosque de Chapultepec Que está en la parte De allá De este lado Podemos ver Una de las cosas Más interesantes De este lugar Es una bolsa de cemento Ah, sí Es la bolsa de cemento Maldita Que dicen que si la ves Directamente Por más de 10 segundos Si la tocas Y encima le meas Te vas a morir Pero también Si te vas de hocico También te puedes morir Acá foto de álbum De kids from school Como el de One Piece ¡Adiós! Tengo un campo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo tengo que grabar! ¡Adiós! 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 Sí, güey ay bueno déjalo que se complique la vida déjalo que déjalo que se mate déjalo miren esta bajadita está chiquita bueno es que vamos a venir que no vinieron los otros dos pendejos porque se hubieran hecho lo mismo se hubieran sentido muy chulos y se hubieran matado se va a matar grabaré la muerte de mi amigo ya lo veremos yo hasta siempre con el teléfono aquí tres días después ay como crecen los niños los papás no mames y ahora que genio a ver de regreso ese cabrón no vete a la chica ah no ahí te invito a tu teléfono wey lo avientaselo casi te matas wey casi te matas aquí es donde guardo mi madera para mi casita cuando hagamos la casa house ya de veras live action se va a quemar acá está ya el material se va a quemar aquí está el material se va a quemar shut the fuck up y ahí están las bases de la casa esas son las dos bases para la casa esos son los ductos para el baño y todo eso ya aquí está todo ya para la casa las bases de las camas las tuberías las tuberías ya aquí está todo wey ya ya chingamos y esa es king size bueno gente creo que esto ha sido todo por el vlog del día de hoy acá de pinche exploración urbana creo que es el primero del canal y pues eso no muchas gracias por ver este video ayúdenme a compartirlo por favor si aprendieron algo de este pedo de la historia de este lugar y así no pues déjenla y compartan por favor suscríbanse para llegar al millón de suscriptores así que vayan suscribiendo porque pronto llegaremos al millón y pues eso activan la campanita compartan el contenido por favor para que tengamos más contenidos interesantes aquí en el canal nos vemos en otro vlog o lo que sea y nos vemos en otra ocasión bye